¿Cómo se puede conseguir una receta médica para adquirir fármacos controlados de tipo psiquiátrico como el clonazepam? Puede ser muy fácil en los consultorios médicos que abundan en las zonas populares de la Ciudad de México, siendo que este medicamento es usado por muchos como psicotrópicos o drogas sintéticas que combinadas con alcohol producen la disminución de la actividad del sistema nervioso central. Este reportero cedió a la tarea de intentar conseguir una receta para poder adquirir el fármaco. Es que a ver si me lo podría... ¿Qué contiene? Es que clonazepam. Lo que pasa es que me lo mandaron porque... Bueno, hace tiempo estuve tomándolo porque traía yo nervios y eso. Entonces me lo mandaron, pero no sé si... ¿Y el médico? Es que me lo dieron en el... me lo recetaron en el seguro hace tiempo, pero pues ahorita ya volví otra vez y la verdad es que en el seguro no tengo ahorita ya servicio. Sí, no son pesados ni nada, nomás que así ya perdí el servicio ahí en el seguro y ya no me los pueden dar. Oiga, vengo porque estaba yo tomando medicamento. Es este... el clonazepam. Es para esto de los nervios y eso me lo mandaron. Y me lo estaban dando en el seguro, pero ya perdí el seguro hace como 6 meses. Entonces quería ver si me pueden ayudar a darme una receta, porque no me lo venden así suelto en el paro más... ¿Cuánto? 29. A ver, ¿cuál es el médico? No. No, ya... es que todo me lo dan en el seguro, entonces era pues... Muchísimas gracias. No, la verdad no. Muy bien. Perfecto. Un frasco. Muchísimas gracias, doctora. En un solo día de visita a consultorios, tres médicos generales expidieron la receta de clonazepam o ribotril. Solo bastó decir que lo necesitaba con urgencia y que en el seguro social ya no lo podían entregar. Actualmente, más de 21 millones de personas en México carecen de servicios de salud pública y la única opción es acudir a estos consultorios médicos que por 40 pesos te ofrecen un servicio limitado, deficiente y hasta corruptible. No. 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 No.